Que activen la campana de las notificaciones de YouTube, se encuentra justamente aquí al lado de suscrito y aparece esta casilla que tienen que seleccionar con esta palomita y le dan guardar, eso me va a ayudar muchísimo. Gracias por estar suscrito a Intention Max. En esta ocasión vamos a hablar de un tema interesante que me platicó y tuvimos una plática una persona que hace ceremonias mayas aquí en la Ciudad de México, en el Cerro de la Estrella, en el cual tuvimos una conversación que me dio unos datos muy interesantes, no quería que lo grabara y bueno, respeté esa decisión y quería yo informar lo que me dijo, ya que es algo muy importante, sobre todo con este tiempo que ha habido varios sismos. Él me platicó que hace tiempo los mayas tenían un sistema de alerta sísmico. Su sistema consistía en cuevas que tenían orificios que daban hacia el exterior, donde entraba el aire y la luz de día, pero estaban hechas estratégicamente y en lugares específicos, que cuando iba a temblar la tierra tenía una vibración que salía y llenaba todo el cuarto, lo que es la cueva, salía por los orificios de esas cuevas y resonaban a través del aire y a través de factores que en realidad no sabemos, ya que eso lo construyeron o lo hicieron los vallas, y sonaba una alerta sísmica que daba no 50 segundos como lo hace la alerta sísmica actualmente, sino daba tres horas de ventaja. Eso es lo que me explicó, lo que me dijo esta persona, aparte de que los mayas tenían el conocimiento astronómico, sabían cuánto medía la tierra con exactitud, sabían cuántos planetas sabían en ese momento, el tamaño y la distancia de la galaxia, tenían conocimiento matemático, tenían conocimiento del cuerpo humano, tenían conocimiento de varias cosas que para la época eran revolucionarias y eran futuristas por así decirlo. Una alerta sísmica maya, una alerta sísmica natural, en el cual ellos sabían cómo hacerla de manera natural a través de cuevas, que daban tres horas de ventaja. Imagínense esto en nuestros tiempos, con tres horas de ventaja. Eso salvaría vidas, todas las vidas, porque son tres horas, son 180 minutos, no 60 segundos, con ventaja para poder estar en un lugar seguro, con la certeza de que va a temblar. Este es un conocimiento que tenían los mayas. Esta persona dice que el conocimiento maya se ha perdido la gran mayoría, pero lo que se ha conservado por tradición oral, se mantiene a salvo, tanto en el conocimiento en Guatemala, que se tiene de esto, del maya, hay diferentes tipos de maya, el maya k'iche', el maya yucateco, son lenguajes en el cual, a través de lo que es el calendario Zolkin, que es el calendario lunar de 260 días, ellos pueden medir todo lo que es una visión y un conocimiento futuro de las cosas naturales, como cuando va a llover, cuando va a haber una tormenta, y en este caso, de hecho me mencionó que el Códice 13, que está en Alemania, tenía el conocimiento de calendarios muy importantes, que fueron destruidos en la Segunda Guerra Mundial, porque se quemó el museo, donde conservaban este códice. 12 hojas, por así decirlo, del Códice Dresden, fueron muy maltratadas, quemadas, y posteriormente, con la humedad, porque se mojaron, se estuvieron perdiendo todo lo que tenía escrito. Me comenta que en el Códice Dresden, tenía mensajes futuros, pronósticos de profecías, como lo de las profecías mayas, en el cual complementaba lo de las siete profecías mayas que se conocen, en el cual no hablaba de un fin del mundo, daba otros datos importantes que se perdieron, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Códice Dresden está en Alemania, fue bombardeado, fue quemado. Decía que dentro de esas 12 hojas, que fueron prácticamente perdidas, del Códice Dresden, se encontraba un calendario sísmico. Les voy a explicar cómo funciona esto. Ese calendario sísmico, no te mencionaba, sismos futuros, de años posteriores, sino, era una guía, de cómo hacer, un calendario sísmico, con cuatro días, de anticipación. Cuatro días que se tenían, para saber, en qué parte del mundo iba a haber un sismo. Era, como una especie de tutorial, de cómo saber, dónde iba a ocurrir, un sismo, con cuatro días de anticipación. Me menciona, que lo único que se sabe de eso, o esta persona sabe de esto, es de que utilizaban, como sus alertas sísmicas, dentro de una cueva, necesitaban, que la tierra, les dijera, qué iba a suceder. Tenían señales, en la forma, en cómo se comportaba la tierra, les podía decir, en dónde iba a ocurrir, un sismo. Los mayas tenían, un calendario sísmico. Eso es muy interesante. Esta persona me lo comentó, y es un conocimiento, que actualmente, está perdido, porque, donde se tenía, el escrito, fue quemado, donde se tenían, más, escritos, de este conocimiento, cuando llegaron, los españoles, también fueron, quemados, sin saber, lo que, el conocimiento, que se tenía, si actualmente, estuviera eso, salvaría muchísimas vidas. Esta persona, me comentó eso, tanto de su sistema, de alerta sísmico, de los mayas, que actualmente, se tienen, funcionan, pero la gente, no los toma en cuenta, porque no los ve, como un sistema natural, o un sistema, hecho por los mayas, como alerta sísmico, que solamente funcionaban, para esa zona. Pero si tuviéramos, el tutorial, el manual, el instructivo, de cómo hacer, un calendario, sísmico maya, en el cual, a través de cómo, ellos sabían hacerlo, sabían con cuatro días, de anticipación, que iba a haber un sismo, o cómo hacer, una alerta sísmica, con tres horas, de anticipación, como ellos tenían, y hacían sus cuevas, ayudaría muchísimo, en estos tiempos. Voy a tratar, de que esta persona, me dé más información, porque sabe muchas cosas, le voy a preguntar más, le voy a sacar más información, en el caso de que, quiera que él lo grabe, para que ustedes lo vean, le voy a preguntar, a ver si quiere, porque no lo vi convencido, no quiere que, que, dice que yo sí lo puedo decir, que sí se los puedo decir, a quien yo quiera, ¿no? Ponerlo en donde sea, si quiera, pero él no quiere decirlo, no quiere salir, ni grabado, ni nada, y no quería grabarlo, escondidas, y después mostrarlo a ustedes, de hecho, yo le pregunté, si podía, dar a conocer, lo que me dijo, me dijo que sí, pero lo que él no quiere es, lo que él quiere es, ser anónimo, no quiere, salir en ningún lado, no sé por qué, pero, fue un dato que me dio, que fue muy interesante, en el cual, pues debemos de saber, si es posible recuperar, ese tipo de información, o ese tipo de conocimiento, para utilizarlo actualmente, si los mayas ya sabían hacer eso, si los mayas tenían la clave, para poder saber, con cuatro días de anticipación, hacer un calendario sísmico, o un sistema de alerta sísmico, con tres horas de anticipación, eso actualmente ayudaría mucho, pero, esta persona no sabe, cómo se hace, sólo sabe, que se hacía, que ya se tenía, y de hecho, dice que actualmente, los mayas sobrevivientes, o los actuales, o los mayas modernos, no tienen el conocimiento, tibu maya, entonces, ellos no saben, si les preguntas, no van a saber, de hecho, dice que cuando, llegaron los españoles, ya mucho de ese conocimiento, se estaba perdiendo, porque los antiguos mayas, de hace, del año 3114 antes de Cristo, hace más de 5000 años, ellos tenían ese conocimiento, pero durante un periodo, de 700 años más o menos, desaparecieron, los mayas que se quedaron, fueron como los primos de los mayas, del conocimiento maya, en el cual no tenían, todo ese conocimiento, que son los actuales, mayas que existen, en diferentes lugares, de aquí en México, tanto en Yucatán, y en otros estados, y también en Guatemala, ellos no saben, el conocimiento sagrado maya, como se obtuvo, sino, lo único que saben, es lo que nosotros también sabemos, que los mayas antiguos, tenían ese conocimiento, esperemos, que más datos, se den a conocer, que por fin, se pueda, tal vez, llegar, a la verdad, de cómo hacer un calendario sísmico, y poderlo presentar, con mayor desactitud, que no falle, que se sepa, cuando, en donde, con un calendario sísmico, preciso, o un sistema, de alerta sísmico, con tres horas, con tres horas, de anticipación, no sé, si ustedes, que piensan, que opinan, dejen sus comentarios, para mí, eso fue muy interesante, y muy importante, y por eso, pedí permiso, para dar, esta información, no es una información, de cómo se hace, pero, es una información, de que ya se hacía, y los mayas, tenían ese conocimiento, que lamentablemente, actualmente, ya no se tiene, el Códice Dresen, mucho conocimiento maya, sobre predicciones, sobre, la magia maya, así lo llamaban, sobre su sabiduría, como ellos, en calendario, sabían, de catástrofes, de catástrofes, o de calamidades, que de hecho, hasta los mayas, en una de sus predicciones, sabían, y decían, que los códices, iban a ser quemados, ellos lo sabían, y muchos años después, en la segunda guerra mundial, así pasó, los mayas, tienen un conocimiento sagrado, muy preciso, matemático, científico, también eran religiosos, todo lo unificaban, y al final, obtenían, algo más preciso, y si tenían, un calendario sísmico, yo creo que sería, más preciso, que cualquier persona, que actualmente, sienta, o crea, que se puede predecir, de alguna manera, ya que, este conocimiento, si sería, más eficaz, para poder saber, cuándo, dónde, ocurriría un sismo, si les gustó, el video, denle like, suscríbanse, y nos vemos, en otro video, aquí, en Tenshin Max, en Tenshin Max.